Hoy, vamos a explorar tres conceptos clave, PaaS, IaS y SaaS. Pero, ¿qué significan estos términos y cómo se diferencian? Empecemos con PaaS, que significa Plataforma como Servicio. Piensa en ello como una estación de trabajo virtual. Azure te proporciona las herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones, mientras que todo el mantenimiento y la infraestructura corren por cuenta del proveedor Cloud. Es ideal si quieres centrarte en programar y no en la gestión de servidores. Luego tenemos IaS, o Infraestructura como Servicio. Es similar a alquilar un servidor virtual. Tú eliges el sistema operativo y el software que deseas instalar. El proveedor Cloud proporciona el hardware virtual, pero tú gestionas el software. Es perfecto para quienes quieren más control sobre sus entornos virtuales. Por último, está SaaS, que significa Software como Servicio. Aquí, Azure te proporciona el software que necesitas y tú simplemente lo usas. Es como usar una aplicación en línea. No te preocupas por actualizaciones o instalaciones, todo se maneja en la nube. Resumiendo, con PaaS te centras en el desarrollo y AaS te da control sobre el entorno virtual y SaaS te entrega aplicaciones listas para usar. Es cuestión de decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades. a la investigación. A-ep, en la armor. A-ep, en la armor. A-ep, en la mente. A-ep, en la vida. Gracias por ver el video